Y es que en una noche tan importante como la de hoy, no puede faltar la botana, la comida rica para disfrutar detrás del televisor, ¿verdad que sí? Y hoy tenemos una consentida de la casa, nuestra querida doña Rome. Ay, mi señor Batty. Ay, mi doña Rome, qué rico cocinar con usted esta delicia, este antojito para premio lo nuestro. Lo bonito con esto es que tenemos todo preparado y a la hora de disfrutar, ya nos sentamos. Una carrerita, se prepara todo esto, mire, ya estamos listos. Mira, ahí nuestro Alan y Carlita quieren degustar de estas tostaditas. Nosotros ya tenemos hambre, es más, sáltese la receta y ya vamos a comer. Y nos la saltamos y empezamos a comer y ensayamos, ¿cómo vamos a ver televisión? ¿Cómo masticamos, verdad, doña Rome? Teníamos que ensayar la masticada, mire, con la boquita cerrada, así, de chiquito. Mi doña Rome, ¿con cuál comenzamos? Si quiere, empezamos por el atol de elote, porque ese nos toma un poquito más de tiempo. El elote se desgrana, mire, así pase toda la noche, es del elote tierno que usted puede desgranarlo con un cuchillo. Mejor si consigue el que tiene hojas y pelos. Ah, pero lo quitamos. Color blanquito, sí, para quitárselos, para quitarle los pelitos. Este es el que tenemos aquí a la mano y lo que tenga de elote, le pone un poquito más, que le cubra el elote el agua. Entonces, le da un pasón, primero ascierta la licuadora. Ahí está. Y para que... No le echamos azúcar, nada. Ahí empezamos. Le ponemos azúcar. Azúcar. Azúcar morena. Me gusta usar la morena, mi querido don Alan. Es que las morenas... Ay, pero usted la usa para otra cosa, papi. A mí me gustan más las rubias. Y le vamos a poner secreto de la casa, una cucharada de harina. ¿De harina pura? Para que agarre cariño y espesor. Ah, bien. Exactamente. Ahí es así de simple como que está haciendo un picado de frutas, solo que depende qué frutas. Es el caso de esta fruta, se tiene que cocinar. Ajá. Entonces, lo colamos acá. A ver, le ayudo, doña Rome. Porque tenía ilusión, usted tenía ilusión. Es que yo quiero aprender a cocinar tan rico como usted. Ah, eso toma años, mi hija. Le falta unos 40. Ay, doña Rome. Si no, por gusto. Ya empecé tarde. Mucha práctica, mija. Ah, no, mira, que yo empecé tarde también, pero se recupera el tiempo perdido. Ah, mire, ya ve, tengo esperanza, tengo esperanza. Y entonces, aquí, mire, para que no se nos desperdicie nada. Leche el apretón. Ay, eso es magnífico para el cutting. Ah, debajo. Ah, debajo. Ahorita me pongo una mascarilla, doña Rome. Una gran cosa, mire. Así, brillante. Así, brillante. Como el agua de arroz. Avesa usted que las señoras orientales ponen agua de arroz en la cara, se miran pura porcelana ellas. Solo que aquí quedaríamos engranadas, mi hija. Ah, dale. Cuando usted mire eso, cuando mire que ya está por ahí, para no desperdiciar, ahí está, una lavadita, los últimos ojos. Ah, dale. Entonces, ahí deja su ojo el elote. Ahí está. Ahí está. ¿Y esto me lo guardo para la mascarilla? Para más tarde, doña Rome. Lo aguada para la mascarilla. Si ustedes quieren lo sienta por ahí, mire que se ponga. A destilar. Que destile. Que destile amor. Ahí está, puro amor, mija. ¿Y eso lo va a poner a hervir? Se pone a hervir. Y mientras se está hirviendo, la canelita le va dando su sabor. Sabroso. Esto le queda muy bueno. Es como un atolito. Es un puro atolito, atol de elote, mire, de lo más criollo que puede encontrar usted en nuestro país. Y las tostaditas que son de guacamole. Ah, mire, de guacamole, de salsa y de frijol. Se fijó, no, de salsa, de guacamole y de frijol. Adivine usted cuál es cuál. Ah, no, pues el verde tiene que ser el tomate, ¿no? Ah, exacto, mija, y se la voy a hacer de salsa. Ahí está. Y el secreto cuando le venden una tostada de estas es que le ponen el frijol y después se lo quitan para la venta. ¿Ya se fijó? No más una embarradita ahí. Una embarradita, mire, si no puras pérdidas para el negocio. La de frijol solo le lleva quesito. Ah, ándale, así solita. Así nomás. Es sencillito, doña Romy. Así de sencillito es, porque así todo el trabajo ya está hecho. Así. Ya se le frió su cebollita. Oye, la salsita veo que aquí es como la preparo, que tiene cebolla, ajito, tomate y chile, pimiento y morrón rojo, sí. Pero eso no pica. Pues depende del que se pica, es usted cuando se las empieza a comer, porque ya no pueden parar, mijo. A ver, prepárenle una a Don Thatcher. A ver, ¿de qué sabor querrá Don Thatcher? A mí esa de frijolito, la que usted quiera. La de frijolito, ya está lista. Ya está lista la de frijolito. Es que ella me la quería comer. ¿Verdad que sí? A la tostada. Perfecto, gracias, mi doña. A la tostada. A la tostada. A ver, ¿de qué va a querer el señor Carlita? Sorpréndame. La sorprende. Ah, mire cómo la vamos a sorprender. Órale, ya le estoy echando. ¿Y a todos le echamos quesito o qué le podemos echar arriba? Le podemos, pues, perejil y cebolla, es lo tradicional. Vamos a sorprender a la señor Carlita. Ah, mire, una bicolor, doña Rome. ¿Qué le parece? Oiga. Me encantó. Mándeme, don Alan. Escuche, doña Rome, ¿cómo truena esto? Mire, sé que me como truena, ahí en casita. Me truena. Misache, aquí te estoy preparando. Ay, se me suena la boca. Sí, qué rico. A ver, mi señor Carlita. Gracias, mi doña Rome. O sea, se me olvidó el papel con el que vendo, figúrese. No te preocupes, estamos en familia. Si quiere, me da su jarrito, así le sirvo el atol de elote. Gracias, mi doña Rome, le doy un beso. Gracias, mi que rojo. Un abrazo. Gracias, mi hija. Gracias por acompañarnos. Ya tiene con quién ver los premios, doña Rome. Eh, con quién asistir a los premios. Ah, oh. Ay, me extraña. Ay, me extraña. Me dijeron, mire, y usted en la alfombra roja, me dijeron, no viera que yo no tengo esas cosas. No me diga que usted es la pareja de Alan Thatcher. Ay, ¿quién más iba a ser, mi hija? Si me lo he venido trabajando como por una semana. ¿De veras vas a llevar a doña Rome? Ya me dio permiso de llevar a doña Rome, mi amor, te quedaste en la casa congelada, eh. Ay, sé que. Estoy cuidando a Michelle. Pasando frío. Ay, me cuidas a Michelle, mi amor. Muchas gracias, mi doña Rome. Gracias, aquí te preparé una, para ti y para la baby. Ay, muchísimas gracias, mi querida Ana Patricia. Pero a ver, que le dé una revisadita a doña Rome para asegurarnos que quedó como debe ser, mi querida Ana.